El actor se lanzó a otro mundo, lejos de la pantalla y disfruta de este rol de empresario, fachero, talentoso y gracioso. Nicolás Francella hace tiempo que se instaló con su propia voz, sus recursos y su impronta, para despegarse del legado del enorme Guillermo Francella. Actor, como un guiño del destino, brilla con su luminosidad. Nico no sólo interpreta papeles y se mete en la piel de los personajes, porque también tiene otra faceta, totalmente disímil, en un universo peculiar como la gastronomía. Sí, además de su pasión por la actuación, Francella se desempeña como emprendedor. Hace un tiempo que el joven artista se juntó con un primo, y unos amigos para darle vida a Milo, un restaurante muy novedoso, con mucha onda que se ubica en Nordelta. En cuanto al origen de todo, Nicolás describió, yo recién terminaba de filmar una película. Iba a hacer otro proyecto al mes que se me pospuso y mi primo quería empezar a emprender. Fluyó mucho porque era un emprendimiento familiar, oxigenarte un poco de nuestro mundo. El tiempo pasó y todo tomó forma, y cuerpo para que en la actualidad se erija como una realidad. Hoy tenemos tres años con Milo y nos está devolviendo mucho, entonces es mi bebé, expresó el hijo de Guillermo en un móvil con Es por ahí, el ciclo de América que conduce Guillermo Andino. En cuanto a su inmersión en la cocina, Francella aseguró, pruebo todos los platos, siempre me gustó mucho comer. Cocino en mi casa, pero acá no toco nada. Dejo que los chefs, los profesionales se encarguen de la cocina. Yo cocino en mi casa, pero muy tranqui. A la hora de especificar su mayor gravitación en el emprendimiento, el actor aseveró, yo propongo más la ambientación, el diseño, la comunicación, las redes. Somos cuatro socios que no nos pisamos las áreas. Sin ellos no podría tener nunca un restaurante. Sin ellos no podría tener nunca un restaurante. Sin ellos no podría tener nunca un restaurante.